Tengo fe Te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer encontrarnos nuevamente en una edición de Noticias de la Mañana en nuestra plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3. Hoy es martes 26 de marzo del año 2019. Les da la bienvenida Francisco Torres Tapia para tenerles a ustedes nuestra edición de Noticias de la Mañana. Les invito a que sea partícipe de nuestra transmisión recuerden siempre dejar una reacción dando un me gusta a un me encanta a nuestra transmisión. Asimismo comentando y compartiendo esta emisión en vivo a través de redes sociales. Recuerden que nos puede encontrar siempre en redes sociales Facebook a como lo está haciendo ahorita nuestra página Radio Darío 89.3. De igual manera aparecemos o nos puede encontrar en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Asimismo en nuestra plataforma de YouTube donde le invitamos a que se suscriba y también vea cada una de nuestras producciones periodísticas. Puede encontrarnos como Darío Radio. Sin más preámbulo nosotros iniciamos a informar en esta mañana. El sector salud fue una de las áreas más afectadas refiriéndonos a personal despedido por manifestarse en contra del gobierno durante o cuando iniciaron las protestas el año pasado a partir del mes de abril. De acuerdo al procurador José López de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. El reintegro de cada uno de estos trabajadores debe ser parte o debe ser uno de los temas de la agenda de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la parte opositora. En este caso la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Veamos en Noticias en la mañana las declaraciones del doctor José López. Darío Noticias. Los trabajadores de la salud o educación expresaron su pensar, fueron despedidos arbitrariamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Hacer un llamado a la mesa de diálogo, a ellos que también tomen en consideración y tomen en cuenta a toda esta gran cantidad de trabajadores de las diferentes instituciones del Estado que han perdido su plaza de trabajo. Porque seamos claros y seamos realistas, aquí se ha despedido a trabajadores eficaces y eficientes para meter gente afine al partido. En solo la Comisión Permanente de Derechos Humanos nosotros casi estamos llegando a los casi 185 casos de todas las diferentes instituciones del Estado. Inclusive, para esta próxima semana tenemos ya como cuatro casos de audiencia y conciliación en juicio, incluyendo el caso de un médico, la última médico que fue despedida de Gua. Acordate que aquí hay familia y que muchos dependían de ese trabajo, pero ahora muchos ya tienen como ocho, nueve meses sin estar en una plaza de trabajo. Sabrá Dios cómo estarán resolviendo, llevando el sustento a sus casas. Darío Noticias 27 de febrero en nuestro país se retomó el diálogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Se ha preguntado usted cuáles son las verdaderas razones que han llevado al presidente Daniel Ortega a sentarse nuevamente con la oposición. O si realmente la única intención que busca el gobierno es detener las sanciones de la comunidad internacional. A continuación, vamos a ver en Noticias en la mañana un análisis del exdiputado Víctor Hugo Tinoco y miembro también del MRS. Darío Noticias Mira, Ortega va a buscar primero, obviamente, él entra a esta negociación donde ya hizo algunas concesiones básicas con la que vos me preguntabas sobre el adelanto de las elecciones a los norteamericanos, ¿verdad? Pero él va a entrar a esa negociación buscando cómo preservar el máximo posible del poder que tiene. Él va a entrar a la negociación buscando cómo quedarse con el máximo de poder político, con el máximo de poder económico, ¿verdad? Y precisamente la posición de la Alianza Cívica y de la oposición y del azul y blanco es el presionar, ¿verdad? Para que Ortega suelte el máximo de ese poder que ha adquirido por la vía del fraude, por la vía de la farsa, por la vía de la represión y por la vía de la corrupción comprando las instituciones del Estado y comprando las instituciones militares, la policía en particular e inclusive sectores del ejército. ¿Estas negociaciones usted cree que vayan a detener las sanciones de la Unión Europea y del mismo gobierno de Estados Unidos? No, yo creo que no. Yo creo que en todo caso podrá no detenerlas de manera permanente. Podrá generar una situación de que haya alguna especie de suspensión temporal. Porque nadie es dundo en el mundo, ni los europeos ni los gringos son dundos, para que la presión que ha ejercido la comunidad internacional sobre Ortega se la quiten porque él firme. La firma no es suficiente, tiene que cumplir. Entonces seguramente las sanciones van a seguir vivas y van a seguir pendientes hasta que haya el cumplimiento. Y el cumplimiento es, se adelantaron las elecciones y se hicieron elecciones libres. Y se respetó el voto de la gente y se permitió a las fuerzas políticas organizarse y participar y se contaron bien los votos. Entonces hasta entonces creo yo es que vos podrás pensar en una desaparición de las sanciones y de las presiones internacionales. Pero antes de lo que, la firma de los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos, no veo posibilidades de que eso suceda. Gracias por informarse con nosotros. Esta es una entrevista de Víctor Hugo Tinoco haciendo un análisis del contexto nicaragüense. Porque también ha agregado que la intención de Danilo Ortega no es ganar tiempo. Porque de esta forma lo único que estaría logrando es hundir al país más de lo que está. Aquí más declaraciones de él. Darío Noticias Yo no creo ya que esté Ortega jugando a ganar tiempo. ¿A ganar tiempo para qué? Porque si mientras más pase el tiempo, más se hunde el país, más se hunde la economía, más se fractura su propia base social, ¿verdad? Si además la presión internacional tiende a crecer sobre él, entonces él podrá a veces querer ganar tiempo, atrasar un poco las cosas. Pero más que para ganar tiempo, es como para ganar tiempo para su propia base, para poderle vender a su propia base que le habían vendido antes la idea de que ellos eran dioses. Que eran dioses y que eran intocables y que este era un reino eterno que no se iba a acabar nunca y que podía haber impunidad y que podían agredir y robar y matar a quien quisieran. Ahora tienen que venderle su base de que las cosas no son así. Como dijo el mismo Ortega en su último discurso, en su último discurso, cuando estaba ahí con unos muchachos de la juventud orteguista, dijo, bueno, olvidémonos. La época de antes, del 18 de abril era una, ahora es otra época. Estaba comenzando a decirle a su gente, las cosas han cambiado en Nicaragua y tenemos que ir viendo cómo nos vamos a posicionar. De tal manera que yo creo que el diálogo va a ir en este sentido avanzando. Pienso que Ortega necesita el diálogo. Los nicaragüenses necesitamos el diálogo también en general. Darío Noticias. Por otra parte, las manifestaciones dentro del sistema penitenciario nacional han continuado de parte de los prisioneros políticos. Así lo ha confirmado el asesor legal de la CPDH, el doctor Pablo Cuevas. Veamos. Darío Noticias. Tenemos también información que las protestas continuaron el sábado, el domingo y que el día de hoy también estaban realizando protestos en esta galería. Bueno, queríamos informarles esto porque es claro también de que hay una voluntad expresa de las autoridades de que la gente no se dé cuenta de esta situación. Por lo tanto, están tratando de invisibilizar el esfuerzo cívico de los ciudadanos reopolíticos. Entonces, nos consideramos, ¿verdad?, siendo que muchos de los ciudadanos que están ahí, sus familiares han interpuesto denuncias ante esta institución. Entonces, nos sentimos con el compromiso de hacer pública esta situación de que los reos políticos siguen protestando, siguen exigiendo su libertad y manifiestan que son inocentes y de que exigen la libertad inmediata sin mediar tantos trámites burocráticos, dado de que todos sabemos como muchos de ellos fueron detenidos por paramilitares, fueron detenidos de manera ilegal, puesto que no se siguieron los procedimientos que manda la ley, y ahora para restituirle el derecho a la libertad, el legítimo derecho a la libertad, al cual tienen derecho a valgar la redundancia, se están haciendo trámites burocráticos innecesarios, dado que todos los procesos de ellos son nulos, de toda nulidad, y por lo tanto, debe corregirse de manera isofacta la situación de la privación de libertad que les acontece. Darío Noticias Representantes de la Iglesia Evangélica en Nicaragua se han declarado listos para participar como testigos y acompañantes dentro de la mesa de negociación entre el gobierno y también la alianza cívica. Veamos sus declaraciones a continuación. Darío Noticias Nos han aclarado cuál es el alcance de nuestro rol en el diálogo, no sé si tenemos la posibilidad de proponer a la mesa temas concretos, si lo tuviésemos, igual nosotros estamos listos a proponer, porque creo que ningún tema debe estar pedado para discutirse en la mesa, si esos temas en realidad van a traerles una salida al país. Cualquier tema que sea del interés de la población, de los nicaragüenses, debe estar puesto en la mesa, porque eso en realidad creo que ayuda a resolver la crisis que viene. Darío Noticias La historia de Nicaragua ha tenido repetitivos conflictos sociales, entre ellos las guerras de 1979 en la década del 80 y las últimas manifestaciones registradas en nuestro país el pasado mes de abril. De igual manera, la historia de Nicaragua nos ha dicho o nos ha hecho ver de que en nuestro país existen la instalación de dictaduras, caudillos, hombres fuertes, regímenes y gobiernos represores. ¿Por qué Nicaragua tiene una historia de ciclos repetitivos? Le invitamos a ver nuestra historia o el reportaje especial que hemos preparado Nicaragua Sociedad en Crisis, con el análisis de Dora María Tellez, ex comandante guerrillera, los sociólogos y economistas Cirilo Otero y Oscar René Vargas, también de José Luis Velázquez, el doctor José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de Estados Americanos y de la señora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Este material usted lo puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube, búsquenos como Darío Radio, se suscribe a nuestro canal y ahí podrá encontrar estas y otras producciones de Radio Darío. Por mi parte, es todo lo que tengo que informar. Me despido invitándoles para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestra edición estelar a Noticias Live. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, les deseo que tengan un excelente día martes. Gracias. 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 Gracias.